La historia de Afganistán En la sección de ayuda a la iglesia necesitada, Raquel, bienvenida Muchas gracias, Inma, José Luis, un gustazo Bienvenida Cuéntanos esa historia, por favor Bueno, pues es la historia muy real de la persecución de cristianos en estos momentos No solo en los primeros siglos del cristianismo, como todos podemos recordar La historia de este amigo nuestro, de Ali Esandi Un chaval que vivía en una familia cristiana de Afganistán Y que lo llevaban con total secretismo y que está aquí con nosotros en el plató de 13 Televisión Bienvenido, Ali Gracias Hola, gracias a vosotros por haberme invitado a este programa Ali, pertenecías a una de las poquísimas familias cristianas afganas del mundo ¿Cómo descubriste que tu familia no era una familia musulmana como el resto de tus amigos, sino que era cristiana? Cuando estaba en Afganistán, cuando tenía ocho años Andaba de la escuela y volvía a casa con varias personas Un día, uno de mis colegas, de mis compañeros de colegio, me preguntó ¿Por qué mi padre no venía a la mezquita? Yo volvía andando a casa y le pregunté a mi padre ¿Por qué nosotros no vamos a la mezquita? Mi padre me dijo, me preguntó ¿Qué quién me había preguntado eso? También mi padre me explicó que no debía decirle a nadie que éramos cristianos Yo era muy pequeño ¿Por qué somos cristianos? le preguntaba ¿Qué hacen los cristianos? Él me dijo que los cristianos vamos a la iglesia, que no vamos a la mezquita Pero no recuerdo que me contase mucho más mi padre Porque tenía miedo de que yo me equivocase, lo contase y descubriera nuestra fe ¿Y qué sucedió entonces, Ali? Desafortunadamente, cuando algunas personas supieron que éramos cristianos Yo estaba en la escuela y cuando salí de vuelta a casa Mi casa había sido destruida y mis padres habían muerto Asesinados por los talibanes Yo, junto con mi hermano Salimos andando de Afganistán Él tenía 16 años y yo tenía 8 Un trayecto que ha durado 5 años Y que he contado en un libro Esta noche dormimos bajo las estrellas En él cuento Los episodios de mi transcurso hasta Italia Un viaje dramático De 5 años por Afganistán Pakistán, Irán Turquía, Grecia Hasta llegar a Italia Desafortunadamente Durante el viaje murió mi hermano Ali, tus padres fueron asesinados Cuando se descubrieron que seguían a Jesús La casa destrozada Escapas con tu hermano Recorres un calvario Y ahora, afincado en Europa En Italia Has ayudado Y has tenido contacto con otra familia cristiana También a escondidas Que vivía la fe en Kabul ¿Cómo has sostenido la esperanza de esta familia Tanto tiempo? Yo había conocido a esta familia cristiana Por un amigo en común Hablábamos con frecuencia Transmitíamos la misa Les mandaba vídeos de la misa Lo cual era difícil Porque no podíamos ir a la iglesia A la misa Cuando transmitíamos la misa online Era muy emocionante Es bello Porque ellos no iban a misa Nunca habían ido a misa en vivo Cuando las transmitíamos online Se emocionaban Ellos lloraban Bueno, ellos fueron descubiertos Fueron descubiertos por los talibanes Porque mientras lo retransmitía en vídeo Ellos pusieron la tele Con el volumen Con el volumen alto Para que toda la familia Pudiera escucharla Y así fue como los vecinos descubrieron Que eran cristianos Y los delataron ¿Y qué les pasó? ¿Tuvieron también persecución? Su padre fue arrestado Y no han vuelto a tener noticias La familia de él La familia tuvo que huir Y esconderse en una especie de búnker Y pagar a un guardia Para que les protegiera Gracias a las autoridades italianas Y pontificias del Vaticano Conseguimos que pudieran salir del país Y ahora están en Italia Bueno, desde Europa El propio Ali Ha ayudado mucho a esta familia A poder huir de Afganistán Cuando los talibanes Han tomado el control absoluto del poder ¿Cómo vive esta familia? Esos primeros días de libertad Cuando llegaron a Italia Recuerdo el primer día Que pudieron ir a misa Sobre todo La madre y la hija llorando Viendo lo que era la realidad del vecino Experimentando su deseo Nuestro deseo de libertad Que viven los vecinos Y era una emoción Y una alegría también para el corazón Ese día fue muy bonito Y decían que después de años Y años en la vacuidad Como cristianos clandestinos Habían nacido de nuevo Madre mía Que habían nacido de nuevo Por volver Ir a misa en libertad Ojalá viviéramos así nosotros Las eucaristías Sin lugar a dudas Pero es un testimonio Realmente llamativo Muchísimas gracias Ari y Esani Gracias por estar en este programa De 13 Televisión Con ayuda de la Iglesia Necesita el amigo Gracias a todos vosotros Por darme la oportunidad De participar en este programa Estoy muy contento Querría agradecer sobre todo En nombre de mi familia De esta familia Y también yo Personalmente Quiero pedir Por la paz en todo el mundo Gracias Ali Claro que sí Que vamos a pedir Por la paz en todo el mundo Y sobre todo en Afganistán Que la situación Para los cristianos En la clandestinidad Todavía va a ser más complicada Bueno Hemos contado en nuestra historia José Luis Que Ali ayudó A esta familia A huir A escapar De Kabul Cuando estaban llegando Los talibanes Y uno de los hijos De esta familia Portaba una túnica Una túnica tradicional afgana Muy colorida Y que no se la quitó Porque salieron con lo puesto Bueno Pues esta túnica Fue la que Un periodista De RomReports Regaló al Papa En el vuelo En el avión En este reciente viaje A Hungría Y a Eslova Que hace tan solo Dos días Porque el Papa Se conmovió Por su historia Y se implicó Mucho para ayudar A estos cristianos afganos Y ahora nos vamos Si te parece José Luis A saber un poco más Sobre esta Pequeñísima comunidad Perseguida cristiana En afganistanima Pues quiero que veas Raquel Vamos a ver una imagen De la capilla Que era precisamente Aquí la tenemos La sede de estos cristianos Estaba ubicada En la embajada italiana De Kabul Aparte también había Presencia de algunas religiosas Que afortunadamente Pudieron salir del país Y es que por si no lo sabían En la constitución De Afganistán Se proclama Que es una república Islámica En la que la religión cristiana Es una religión occidental Completamente ajena Al país Por esto Todos los cristianos afganos Tienen que rezar Se juntan en comunidades privadas En viviendas Particulares Y es que lo estamos viendo Con estos colores rojos Según el informe De libertad religiosa En el mundo En el año 2021 Afganistán Como decimos Con este rojo Es de los países Donde más persecución Religiosa existe Donde más difícil Es poder vivir la fe Pues es muy importante La presencia cristiana En este país Fundamental Les vamos a contar Que el último sacerdote Que dejó Kabul Era el responsable De toda la pequeña Comunidad cristiana Que había Que había En la capital afgana Es el padre Giovanni Escalese Que está aquí Con nosotros En el programa De noticias De 13 Bienvenido Padre Escalese Gracias 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 por haberme invitado Buenas noches A todos Padre Escalese Tuvo que huir Salió por los pelos Peligró su vida Y la de los últimos cristianos De Kabul En esos momentos Queremos recordar con usted Que todo el mundo Rezó por los cristianos afganos Si Se puede ayudar Con la oración En esos días He experimentado De primera mano Como De eficaz Es la oración Una oración unánime Se rezaba por nosotros En todo el mundo Y Esta oración Ha tenido sus efectos Porque Hemos conseguido salir Sanos y salvos Sin ni un Rasguño Por eso Animo A rezar Por los afganos Se puede rezar Por ellos Porque realmente Lo necesitan La presencia cristiana Oficial Se ha visto Totalmente eliminada Con la vuelta Del régimen talibán Si Como decía La presencia oficial De la iglesia católica Se ha terminado Yo era el único sacerdote Y tuve que salir Al igual que las religiosas Padre Escalese Se acabó el cristianismo O volverán A sonar las iglesias En Afganistán De alguna manera Yo estoy disponible Para volver Sin duda No me importaría Nada Volver En una situación De mayor seguridad Que la actual Cosa que No se ha dado En los últimos Siete años Que he estado Allí En Afganistán Soy consciente De que Mi acción Allí Tendrá siempre Límites Pero Si hay más seguridad Podría moverme Con más facilidad Hasta ahora Porque Años atrás Mi actividad Estuvo muy limitada Por motivos De seguridad Pues muchísimas gracias Padre Escalese Por su testimonio Y por su disponibilidad De corazón Que siempre está En Afganistán Para volver a este país Y volver a comenzar La presencia cristiana allí Gracias a vosotros Por haberme invitado Y pido a todos Que no os olvidéis De Afganistán No nos olvidamos De Afganistán Ni de los cristianos Perseguidos Por eso estamos aquí Todos los martes Con ayuda de la iglesia Necesitada José Luis Por supuesto que no No nos vamos a olvidar Bueno Pero no solamente Hay persecución La historia De nuestros cristianos Reales De carne y huesos Testigos de la fe Que vamos a traer aquí Todas las semanas También tienen Días de alegría Y de goce Les vamos a contar Una historia muy positiva El cristianismo También quiso Quisieron Estos extremistas Islámicos Que desaparecieran Del Irak De la llanura De Nínive En el 2014 ¿Se acuerdais? Que estuvo el Papa Y que ayuda a la iglesia Necesitada Después de quererlos Borrar del mapa Volvió a la llanura De Nínive Y reconstruimos Las iglesias Reconstruimos Las casas Bueno También hemos reconstruido Un centro Un centro Pues social Donde nuestros cristianos De la llanura De la llanura de Nínive Lo han podido celebrar Gracias a la aportación De tantos amigos Y benefactores De la ayuda De la iglesia Necesitada Que han reconstruido Bueno pues este centro Donde lo están celebrando No se me ocurre Mejor manera Efectivamente De acercarnos A esos países En donde tanto Están sufriendo Los cristianos Pero donde también Hay buenas noticias Muy claro que sí Gracias Raquel Hasta la semana que viene Amigos Chao